Música No empiezas a hacer nada Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se arreglan Cielito, digno, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se arreglan Cielito, digno, los corazones Cielito, digno, los corazones Cielito, digno, los corazones Nadie me sube mi nombre. Ya no me tocó. ¿Ya te voy? Ok, adiós. Seguire a su cielo y no me suena. No te voy. No te lo adesa nadie. Seguire a mi nombre. Ya no me tocó. ¡Cállate, Carlos! Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja, tiene todo el mundo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja, tiene todo el mundo, los corazones